Buenos días, pues ya estoy aquí en el parking para realizar la ruta de Gorks del Caranza. Hay coche, pensaba que iba a estar yo solo. Gracias por ver el video. Un paraje espectacular. La escalera. No hay precaución, que con cuidadito. No hay precaución, que con cuidadito. No hay precaución, que con cuidadito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.